escalar montañas a mí me llega esa imagen como a la cabeza de escalar montañas y realmente si a veces subir una faldita una cuadrita en pendiente le genera a uno como como ese que camino tan difícil pensar en rafa jaime que es un escalador de montañas que hace más o menos un año estuvo en la cumbre del éveres me hace decir pues pucha este muchacho todo lo que tiene que es lo que lo mueve que es lo que lo mueve hacia la cumbre de estas montañas hace poco estaba en bolivia mira de verdad que seguir su cuenta es levantarme todos los días a decir ya sé que todos los días tengo una excusa para el gimnasio pero con esto con excusa y todo siempre voy así que para mí es un honor de verdad compartir hoy con rafa jaime a quienes además les voy a invitar a todos ustedes que sigan en este momento lo voy a unir y voy a dejar aquí anclado su instagram pero pilas que ustedes con esta flechita en un instante bueno para que está con esta flechita cuando se una van a poder seguir su cuenta y todos los días inspirarse hola rafa hola mi querida lilly cómo estás qué gusto saludarte escucharte hoy ahí estoy viéndote me alegre tanto de verdad tu sonrisa tu energía tu vibra y aquí tomando un cafecito como podrán ver con mi taza de hall este pero agarrando un cafecito para agarrar pila que acá en méxico son las cinco de la tarde y todavía hay muchas cosas que hacer entonces y las pilas pero feliz y contento de estar contigo y con toda la comunidad por allá de colombia de todas las partes bonitas que te sigan gracias por aceptar esta invitación para mí llegar a compartir hoy contigo es un regalo y bueno ahí vemos que este cafecito que prepara para esta zona cafetera en cumbre de inspiradores porque vamos a estar aquí aprendiendo de ti todas esas todas las oportunidades que nos vas a regalar de decirnos oye esto que nos está pensando realmente no es tan grave como creemos así que para nosotros es un gusto tenerte en cumbre de inspiradores sí y que creo que más allá de 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 ponernos a pensar de oye mi problema versus el de otro no está tan complicado o no entender y lo voy a poner ahora sí que en mi idioma que cada uno tiene sus propias montañas de sus propios caminos de sus propios equipos y de sus propias herramientas y creo que es muy válido que cada uno tenga un proceso muy diferente que a lo mejor no te compares con los demás pero sí te referencias de las otras historias de las otras de las otras cumbres de los otros ases de gensos no cuánta sabiduría por eso se llama cumbre de inspiradores cuando yo quiero salir del lugar donde me encuentro porque los resultados que estoy experimentando realmente siento que puede llegar a más armonía esa relación de pareja ese trabajo esa parte económica este tema de salud entonces no me puedo quedar creyendo que eso es normal hay algo en mi alma y en mi ser que dice vamos vamos que puedes estar mejor y ahí es donde yo me inspiro de las personas que ya han tenido hermosos resultados por eso en este live hay una sorpresa muy linda y es unir a nuestra maestra amorosa cuando digo nuestras de la comunidad cumbre de inspiradores porque ella ha sido el centro magnético digamos como que ha generado que tantos inspiradores puedan estar en un mismo lugar y ella dijo que rafa ahí me va a estar en vivo pues ahí estoy con este hombre así que por aquí la estoy invitando a mi sucia hermosa una comunidad que se ha venido conformando precisamente para inspirarnos hola mi sucia hermosa hola buenas tardes hola buenas tardes hola rafa mi amor que honor para mí estar convocados nosotros tres no sabes la emoción que yo tengo por conocerte estuve mirando tu trabajo pues el encantado el encantado soy yo de tener a dos preciosas mujeres no solamente físicamente sino de mente de alma y de corazón aquí compartiendo con ustedes un ratito claro mi amor mira me parece que estas confabulaciones que hacen las estrellas de poder estar todos nosotros nuestra tribu estelar allá en pereira y poder estar físicamente compartiendo algo tan hermoso como lo que vamos a gestar pero quiero 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 contarte también que yo tengo un amor muy muy especial por México México tiene un lugar muy grande guardado en mi corazón ya que yo cuando comencé mi carrera digamos de la gira del mundo los que más me abrieron los brazos fueron los mexicanos y me transmitieron todo eso que te noto que vos tenés ahí esa fuerza ese poder esos colores eso ese fuego no que así son los mexicanos así que bueno bueno yo siempre hago la diferencia porque los los del che los que lo que los que hacen el show y eso son los porteños yo vivo muy 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 al sur estoy en la patagonia al pie de la cordillera de los andes precioso nosotros allá somos más apapachaditos más lentos para hablar tenemos otra forma diferente pero si entiendo que me identifique con ellos no no pero era una broma mira voy a puntualizar algo y que lindo yo he tenido la fortuna de estar muchas veces en argentina conozco catamarca conozco san juan conozco salta conozco la rioja conozco buenos aires este por allá por bariloche etc y en 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 colombia he tenido la fortuna de estar en bogotá en medellín pero puntualizando algo creo que he tenido la oportunidad de estar en muchas partes de latinoamérica y si algo algo se diferencia de otros puntos geográficos es que la calidez esa energía esa forma de congeniar entre latinos es incomparable verdad yo soy de bariloche en serio vives en un palacio natural totalmente mi amor totalmente bueno y contanos vos yo tengo tengo un cuento escrito para niños va mejor dicho narrado en mi canal de youtube que se llama lupe y el espíritu de la montaña porque ahí estoy muy en contacto con los custodios de los 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 guardadores de todos los secretos de los de la cordillera de los andes no estuviste en el aconcagua en mendoza estaba en el aconcagua en el mercedario en muchas montañas icónicas preciosos de allá de de sudamérica y específicamente de argentina de la cordillera de los andes mi amor qué lindo bueno a ver contanos algo que queremos sentirte lo que lo que te salga del corazón lo que sientas en el alma que tenés para toda esta gente que está reunida escuchándote pues a ver creo que tengo muchas historias que contar muchos cuentos que compartir al final del día soy eso soy un cuentacuentos yo no soy un motivador yo no soy un coach de vida yo soy un contador de cuentos y los cuentos que yo comparto son todas estas experiencias que he tenido tanto por montañas desiertos en triatlones en otros países en mi trabajo creo que todas estas todos estos cuentos estas historias las he generado atreviéndome a salir de mi casa atreviéndome a cruzar o a salir de esa zona de confort de esos momentos incómodos de perderle el miedo o de incluso hacer las cosas con miedo y creo que por eso disfruto tanto lo que hago porque es compartir lo que el mundo y la vida tiene para nosotros no solamente se trata de momentos maravillosos enriquecedores sino también de los momentos complejos porque yo no soy este tipo que te pinta la vida de color de rosa y que bonita y si no te rindas y mira el sol siempre sale para todos no la vida tiene sus contrastes y tiene sus momentos oscuros y sus insabores y las decepciones y todo lo que tiene que ver y creo que también esas historias esos cuentos no los podemos hacer invisibles porque yo creo que los malos momentos perduran si no aprendes de ellos tal cual mi amor claro hay algo que yo quiero resaltar Misu y Rafa hermoso y es precisamente con algo que iniciaba al principio a veces uno está como en unos estados de normalidad pudiendo estar mejor pero no nos movemos porque además el cuerpo ancestralmente nuestro cerebro no quiere gastar energía pero entonces si yo veo a Rafa yo digo por qué Rafa es un hombre tan feliz por qué acepta sus tristezas porque además pues los sigo en redes los invito a que hagan cliccito acá y empiecen a seguir a Rafa porque es que de verdad que cada reel me sorprende demasiado es una pregunta que te cambia el día te cambia la vida oye Lee te voy a decir te voy a decir por qué no me rindo y por qué sigo trabajando duro en todos mis aspectos porque tengo una mala costumbre de comer tres veces al día entonces tengo que trabajar duro ahora miren yo les digo una cosa el hecho de que nos queremos quedar en la cuevita que la vida nos da primero eso es ilusorio porque nadie se puede quedar en un mismo lugar el proceso de la vida es constante cambio permanente evolución búsqueda encuentros si algunas veces podemos disfrutar de algunos remansos pero eso sería no entender cómo la vida funciona y para poder hacer un crecimiento de cualquier tipo justamente salir de la zona de confort es como la invitación el puente es cruzar hacia el otro lado donde no sabes lo que vas a encontrar y si no lo cruzas la vida te va a dar un empujón y vas a caer de bruces al otro lado de donde tenés que estar o sea sí o sí hay que aceptar la aventura que se llama cambio en nuestra vida cambia el cuerpo cambia todo cambia las relaciones dime mi amor pero justo creo que es entender o sea también no podemos pensar que la línea siempre que la vida es una línea ascendente o es una línea recta yo creo que también a veces la zona de confort es muy valiosa porque no puedes estar toda la vida duro 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 dándole tope y poniendo el pecho y trabajando sin cesar sin cansarse y siempre positivo y siempre decir lo poquito lo convierto en oro porque también la mente el alma el cuerpo los pensamientos necesitan una zona para descansar para recuperarse les voy a poner un ejemplo y justo esto lo voy a tocar mucho en la cumbre de inspiradores no 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 me voy a poner en un papel de víctima porque no se trata de eso al final del día eso es lo que a mí me tocó vivir y punto a los cinco años que enfrento mi primer cáncer y cuando me quita mi primer ojo consciente o inconscientemente me tuve que enfrentar a un proceso diferente y me enfrenté a un proceso diferente de salud sin saber mucho me empecé un proceso diferente porque como yo usaba una prótesis la gente me señalaba me decía se susurraban yo tenía un ojo café que era mi prótesis y tenía un ojo azul normal y parecía husky y la gente me señalaba y decía y me ponían apodos y saben ahí tuve que enfrentarme por primera vez a muchas cosas a poner el pecho a poner la actitud a enfrentarme a las personas que me ponían apodos a decir que no pasaba nada a ser niño y así fue mi adolescencia y normal porque fui víctima de ser señalado pero no me convertí tampoco en esa persona que se tiró al piso y listo ¿qué pasa? a los 18 años me quedo ciego y me enfrento a otro proceso completamente diferente un proceso que me mueve el mundo un proceso en el cual tengo que reaprender muchas cosas un proceso en el que me tengo que abrir camino en la parte educacional en la parte social en reafirmar muchas cosas personales y nuevamente le puse el pecho a la vida apreté los dientes seguía avanzando decía aquí no pasa nada ponía una actitud dura para que papá y mamá en casa esencialmente se sintieran tranquilos porque ellos estaban asustados y durante muchos años esa actitud o recientemente esa actitud me cansó el deporte para mí fue un vínculo muy importante porque era mi psicólogo era mi medio para depurar muchas cosas pero hubo un punto donde ese deporte que era mi terapia fue insuficiente ¿y qué pasa? Rafa se cansó de ponerle el pecho a la vida de ponerle la actitud ¿y saben qué? necesité mucho para poder también sanar sentarme un ratito respirar y estar en una zona de confort porque también el cuerpo y la mente lo piden yo estoy de acuerdo con vos por eso hablaba hace un rato de los empujones y las salidas y también hablé de los espacios de remanso porque no nos podemos quedar en ninguna de las actitudes enquistados ahí hay que aprender a fluir y aprender a disfrutar de todo lo que suceda y aprender también lo más maravilloso es a tener por lo menos en mi caso contacto con la fuente para saber que todo tenía un propósito y poder en vez de victimizarme comenzar a divertirme con todos los desafíos ahí está el punto y fíjate Rafita que vos me hablabas recién yo soy terapeuta y atiendo miles de personas por año y vos sabés que esto del bullying de que somos juzgados o señalados incomodados eso sabés que es una actitud tan normal que ni siquiera tenés que tener algún aspecto especial como el tuyo para que la gente se fije o sea, no sé por qué el humano aún no aprendió a dejar en paz al otro humano a que pueda hacer lo que necesite transitar sus etapas o sus diferencias o lo que sea las capacidades o discapacidades que muchas se ven y muchísimas no se ven están ahí a flor de piel pidiéndonos a nosotros que las trascendamos y justamente es para estar en paz que necesitamos trascender esas diferencias, esas dificultades esas incomodidades que unos a otros nos proveemos cuando el cerebro puede soltar la cantidad de pensamiento y tiempo y energía que desarrolla para juzgar y criticar a los otros y pudiéramos usar ese espacio para la creatividad este mundo ya habría cambiado hace rato por eso también un poco los mensajes vas a escucharnos de los inspiradores en la cumbre estamos apuntando ahí, viste a vivir en una mayor amorosidad dejando el juzgamiento de lado que es tan enfermizo, tan tóxico más que nada para el que lo emite sí, los otros se pueden sentir víctimas de lo que nosotros decimos o emitimos pero ahí, ese es el punto por lo menos mi mensaje, porque no puedo decir enseñanza ni nada eso sería como muy soberbio y no es así mi mensaje está muy basado en eso en disfrutar la vida en respetarnos nuestras originalidades en asombrarnos con lo que le pasa al otro por eso yo estoy tan emocionada de escucharte, de conocerte y bueno, no hablo más si podés contar vos no, 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 al contrario yo también feliz de escucharte porque creo que es una forma de conocernos también de que la gente vaya escuchando esta interacción que tenemos nosotros y que más o menos vaya aprendiendo motores para que sepa de qué trata esta cumbre de inspiradores de qué perspectivas vamos a hablar me encanta esta parte que hablas que no es una enseñanza ni nada por el estilo sino creo que es una forma de dejar una reflexión para las personas una referencia creo que siempre las personas deben de ser los últimos en tomar decisiones en decir qué hacen, qué no hacen cuáles son las mejores líneas por eso yo, Rafael Jaime lo digo a título personal yo no estoy muy a favor de estas personas que te dicen ahí te van las 10 fórmulas para ser feliz en la vida quieres ser exitoso ahí te van mis 5 leyes para ser exitoso dices, perdón, una expresión muy mexicana es como de, güey o sea, no a todos les embola lo mismo no todos tenemos la misma realidad la misma economía el mismo punto geográfico la misma cultura la misma educación no crecimos bajo los mismos conceptos bajo los mismos preceptos entonces es sumamente responsable creer que 10 leyes o 5 reglas te van a funcionar para todos y mira que ahorita estaban hablando del bullying y justamente yo ahorita estaba atendiendo una consultante y su familia le hace bullying porque ella no está casada porque no tiene pareja y ya está grandecita pero realmente es una mujer bella llena de energía llena de amor obviamente por muchísimas razones no contaré más detalles ni diré su nombre pero mira que el bullying existe en todas las áreas yo, Liliana López una mujer cuando hablamos de la zona de confort digamos que es esa zona donde nos cuesta llegar pero cuando llegamos nos quedamos ahí ahí, ¿qué pasa? yo, Liliana López yo siempre dije ¿por qué la zona de confort la califican como mala? cuando realmente uno lucha tanto para llegar supuestamente a una tranquilidad eso no es zona de confort eso es un falso confort realmente el confort es yo me siento bien donde estoy y sé que puedo estar mejor puedo estar mejor con esa tristeza con este reto económico con esta salud con lo que están diciendo de mí y es lo que Rafa dice o sea, en todas las áreas en todos los espacios es diferente mira, por ejemplo a ella le hacen bullying por eso pero a Rafa le hacen bullying o le hicieron bullying porque era ciego cuando realmente él hoy se está moviendo más que muchas personas yo siempre digo él ve más allá de lo evidente como el principito claro pero mira yo hablando un poquito sobre este tema del bullying y todo creo que el bullying también tiene ciertos procesos porque no es lo mismo recibirlo como lo procesas cuando eres niño cuando eres adolescente o cuando eres adulto creo que me voy a enfocar un poquito más en una etapa de una madurez un poco más avanzada no le voy a poner años porque es sumamente subjetivo pero cuando ya tenemos cierta concepción de las cosas de las emociones de los pensamientos y ahí ya no se trata del bullying porque siempre a ver y lo mencionaba hace ratito mi querida Sue que siempre 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 las personas utilizan en qué decir que referenciarse a hablar bien o mal de las personas yo creo que los seres humanos siempre van a ser catalizadores de otros seres humanos a través de los comentarios de señalaciones para bien o para mal punto pero creo que lo importante de todo esto ya cuando tienes un cierto grado de madurez es cómo reaccionas a las cosas es cómo reaccionas a las cosas ya no lo que te dicen o sea por ejemplo me voy a utilizar como ejemplo que me dijeran cosas de mis ojos de esta altura en mi vida yo perder los estribos porque se referencia sobre mis ojos mis prótesis que si soy ciego que si esto que si lo otro pues creo que el que está perdiendo soy yo no ellos porque hoy tengo una capacidad un poquito más grande una concepción un poco diferente para entender a ver estoy ciego pues sí y luego y ya yo le doy la vuelta y si me dicen no pues es que está ciego y esto ah no ¿qué creen? ser ciego es mi sex appeal y ya le di la vuelta y se acabó me dejan decir cosas ¿sabes? entonces creo que pero Rafa Rafa pero si te voy a confesar algo yo te hice seguimiento desde tu primera publicación y ahora estás más guapo o sea gracias a Dios las cremas funcionan mi querida Lili las cremas son maravillas sos hermosa Rafita mira yo creo ya que estamos hablando del bullying que es un tema un temazo y podríamos Lili hacer también otros vivos en algún momento porque siempre que podemos comprender podemos desarmar y esto es algo nuevo digamos como el estrés que es la enfermedad más novedosa que tiene el ser humano también el bullying pero representa en la psiquis y en la parte emocional el miedo al que el otro se salga del programa o sea cuando alguien no se olviden o mejor dicho recordemos que todos nosotros estamos obedeciendo algún programa nuestro propio programa el programa de la familia el programa de la ciudad donde vivimos del colegio donde vamos el programa sexual que si hasta tal edad o no sé qué si sos nena o varón todos estos programas nos obligan a nosotros a tener miedo del que se sale ¿no? porque el que como todos tienen ganas de salirse del programa en realidad entonces cuando hay alguien que lo hace de alguna forma la mejor manera es atacar atacar eso para que no se disperse el rebaño pero bueno es un hábito que nace también en la compasión de las familias ahí sí yo promuevo el amor en la familia la familia tiene que ubicar porque fíjate que el bullying principal se da en la familia no te crees que el bullying se da afuera primero es familiar es un síntoma tóxico que va carcomiendo lentamente somos nosotros en la familia los que enseñamos a los chicos a hablar mal de la tía o de este o del otro o del vecino o destacar ciertas cualidades o de negar ciertas otras cosas por eso digo que para mí el camino más liviano que tendríamos que rápidamente tomar es dejarnos en paz unos a otros colaborar sabiendo que las vidas son diferentes que los programas del alma son diferentes que todos vienen o cada uno viene a buscar lo suyo acá en la vida y qué lindo sería que podamos acompañarnos colaborarnos ayudarnos o por lo menos si no podemos hacer eso silenciarnos que también nos vendría muy bien aprender a mantener la boca callada también creo que es una parte importante de la educación totalmente de acuerdo totalmente coincido les voy a decir una frase una frase personal es una frase mía que opinión no pedida es una ofensa concedida ay me encantan todas me encantan sí me gustó me gustó me gustó mucho eso me encanta rafa voy a contar una infidencia tuya resulta que yo conocí a rafa porque vi una publicación donde le hacían bullying a rafa que porque no era ciego y yo decía wow o sea es increíble llegar hasta hasta esta situación pero como en este camino de despertar de conciencia muy bien entrenado tengo el cada quien hace lo mejor que puede con la información que tiene pues por supuesto que si ven a rafa tan perfecto guapo que para mí que finge se me acaba el negocio si digo que sí veo entonces no no se crean no a ver a veces también y es que no podemos meter a todas las personas en una misma botella o generalizar o lo que sea pero hay mucha gente allá afuera que no quiere hacer mal con su vida y que es bien sencillo hoy en día que todos tenemos acceso a un ipad a un celular a un computador a lo que ustedes quieran y tener conectividad y empezar a ver vidas ajenas y como no tenemos nada que hacer todos estamos detrás de un lugar y podemos hablar sin ser señalados ni cuestionados ni respondidos nos ponemos a ofender a señalar a cuestionar a hablar pero creo que ahí ahí deriva mucho también la capacidad que tengamos de responder de entender la vida ha cambiado mucho y seguirá cambiando ya decir esto yo a mis 36 años ya me siento viejo porque la dinámica a mí a los 15 a los 18 a los 20 a los 25 fue completamente diferente y decir esto a lo mejor me siento un poquito anacrónico pero el tema es que la dinámica social está cambiando y está cambiando y creo que una de las bases que tenemos que dejar como seres humanos y que sí tenemos que promover mucho es la parte de la educación la empatía y el no deshumanizarnos prescindir de los valores más importantes que es el respeto el amor el trabajo en equipo la confianza pero desde desde la familia desde la familia y no podemos pedir ser seres humanos perfectos sin errores porque estamos idealizando un concepto que no existe pero que sí tengamos una curva de aprendizaje importante que tengamos esos buenos esos buenos cimientos familiares que a veces como seres humanos como hombres como mujeres como lo que te identifiques perderás el rumbo en tu vida a lo mejor sí a lo mejor no pero creo que cuando tienes buenas bases siempre hay una capacidad o una oportunidad para revirar para dar un golpe de timón y reencaminarte pero creo que son esas bases no deshumanizarnos tener empatía con lo que hay en el entorno y una buena educación y creo que eso hace mucho mucho en que no vamos a cambiar el mundo no vamos a cambiar el calentamiento global pero si la forma en como interactuamos como humanos no vamos a cambiar las injusticias porque es un mundo de miles de millones de personas pero si vamos a hacer cambios significativos y un pequeño cambio apoya mucho en donde vives en tu casa en la cuadra donde vives en el fraccionamiento en la colonia donde vives en la comunidad donde vives en el país donde vives y creo que de poquito si valen esos cambios significativos para vivir una época un día un mes un año un poco mejor de lo que era antes totalmente de acuerdo me encanta te digo algo Rafita yo cuando tenía 36 años como vos también me sentía absolutamente cansada por empezar creo que la edad cronológica y todo eso no existe porque es el alma la que trae misiones conocimientos recuerdos yo siempre me sentí mucho más grande de lo que era desde chiquita y ahora que soy casi viejita me siento mucho mejor de la edad que tengo o sea hay como un subito te ves como de 45 déjate digo y yo te amo te amo te amo te amo te amo así que eso de que te sentís cansado a los 36 yo te estoy dando una buena noticia cuando tengas 20 años más o 30 años más te vas a sentir como yo de 30 como yo no 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 estoy cansado más bien a lo que hacía referencia es que me siento un poco anacrónico en mi forma de actuar de cierta manera porque la dinámica hoy en día actúa como un viejito sabio si de eso te estaba refiriendo a eso me estaba refiriendo es anacrónico pero digo no me puedo alejar tanto de ello porque querer vivir bajo la línea en la que yo fui educado viví me desarrollé y solamente viajar sobre esa línea sería no estar en empatía como la gente hoy en día se comunica habla y ojo no estoy diciendo me voy a regresar 15 años y voy a vivir como si tuviera 20 no 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 pero si si estamos hablando de empatía creo que también tenemos que aprender a tener esta transformación de cómo son hoy las cosas cómo se comunican hoy hay mucha diferencia de pensamiento de elección de identidad de las que a lo mejor a mí me tocó ver sentir vivir y no quiere decir que estos tiempos sean malos sencillamente son diferentes y tienes que ser capaz de encajar en eso no porque estés tú bien o mal porque son otros tiempos y tienes que ir hacia donde va girando el mundo es que el tiempo presente es el tiempo más maravilloso nosotros estamos en un punto de la vida donde tenemos tantas oportunidades porque antes también había muchas opiniones muchos pensamientos pero no había permiso para sacar eso afuera yo cuando mis nenas eran chicas siempre las retaba y les decía que se comporten y ahora eso se dio vuelta y mis nenas me lo dicen a mí que yo me comporte y eso me encanta porque digo bueno lo que no pude vivir en aquel momento lo hago ahora por eso lo de Anacrónico me gustó y qué rico qué lindo todo esto qué hermoso estamos a nada estamos a ¿a cuántos días estamos de vernos? 10 días 10 días Lili por favor te pido hagamos un descuento a todos hagamos un descuento en la cumbre ¿no Rafa? ¿qué opinas vos? pues bueno yo ahí no me meto ahí se lo dejo a Lili yo no me quiero meter en problemas nosotros nosotros no somos los inspiradores lo que vamos a estar arriba del escenario yo propongo que toda la gente que está acá reunida en este momento en este vivo corre por mi cuenta 25% de descuento de la entrada nosotros nosotros lo vimos venir y entonces antes de empezar el live estábamos en una reunión con el equipo y todos dijimos casi que al unizo y nos dijimos Susi va a activar el descuento estamos seguros por lo demás vos me podés decir comportate Susi comportate comportate está increíble está increíble que estén activando el descuento pero también a la gente que está conectada que nos está viendo que está interesado que puede compartir la información a toda la gente que va a estar en Pereira pues que vayan que asistan al evento que apoyen que se atrevan a esto y más allá del descuento creo que es importante la asistencia porque preservar este tipo de eventos dan posibilidad que se puedan seguir replicando no solo en Pereira sino en otros lados que otra gente también quieran contagiar entonces yo 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 más que abocar por un descuento eso ya es ustedes yo ahí yo me lavo las manos pero yo más que cualquier otra cosa es invitar a la gente a que esté ahí y que también es darle un voto de confianza a toda la gente que está haciendo posible esta cumbre de inspiradores que se va a llevar a cabo la próxima semana en Colombia en Pereira que yo estoy tan feliz desde México volar para allá y estar con ustedes así es que invitar invitar e invitar a la gente claro claro sí señor así es así es Rafa porque además la gente tiene que saber el esfuerzo que se está haciendo desde hace meses y meses organizando esto creando es cierto que lo hacemos con una alegría inmensa con mucha pasión con muchas cosas maravillosas que no se ven como decía el principito pero que las van a sentir cuando estén ahí y es y es por la frecuencia de la humanidad por la frecuencia del planeta es por por América es por nosotros que tenemos el orgullo de crear este evento que es único mira que no he visto en ningún lugar que se puedan juntar tantas personas lindas para conversar para hablar para convidar para entregar nuestras experiencias y decir no no los 10 pasos como dice Rafa pero si podemos decir hagamos un paso un paso hacia arriba porque yo siento que la humanidad va bien y que y que nos podamos encontrar sin competencias sin envidias con alegría con amistad con amor validando lo que dice uno entusiasmándonos con lo que dice el otro es es llevarse esas esas alas al corazón así que totalmente y creo que voy a abonar un poquito diciendo esto creo que efectivamente no vamos a ir a develar pasos fórmulas ni nada por el estilo pero como yo lo digo siempre al iniciar una conferencia y lo voy a decir muy puntualmente para la gente allá de Colombia vayan asistan porque va a haber un buffet va a haber un banquete de experiencia de valores de reflexiones que se sirven lo que a ustedes les apetezca exacto exacto ay espectacular nos están preguntando ustedes escriben cumbre y les llega inmediatamente el link para que entren a la comunidad porque la comunidad de cumbre inspiradores se viene creando desde el año pasado con la primera versión de cumbre de inspiradores y en la comunidad compartimos toda la información estos inspiradores amorosos que vienen desde diferentes partes del mundo viene Rafa desde México Susi y Lucas Serpetti desde Argentina viene el doctor Santiago Rojas y Gonzalo Gallo que son de otro planeta viene papá Jaime Jaiver Pérez que también es de otro planeta y nuestra amada Mónica Arroyave van a estar entregándonos herramientas que vamos a recordar desde nuestra alma yo veo a Rafa y yo digo sí yo sé que puedo pero hay algo que me ha inspirado muchísimo Rafa y es precisamente que ya para mí a ver Gonzalo Gallo una vez me hizo una broma una broma con un llamado de atención amoroso íbamos en el carro y él me dijo te doy mucho dinero 5 millones de pesos en pesos colombianos que son como mil dólares o unos mil dólares si me dices qué árbol acabamos de pasar y yo no supe decirlo entonces él me decía es que vamos en la vida en automático y yo decía wow es cierto y cuando yo conocí a Rafa volví y conecté con eso y yo cada vez que paso por cualquier lugar me fijo hasta en el color de las florecitas del jardín que hay en cada ventanita o acá en este sitio que tiene mucho mucha naturaleza y digo wow o sea volví a hacer click cuando vi que Rafa ve más allá de lo evidente siento ciego y yo decía Dios mío yo quiero esto o sea de verdad que cuando él cuenta cuando llegan las cumbres lo que él siente y la experiencia que él vive yo digo uy Dios mío si yo subiendo una loma me canso y este hombre subiendo esa montaña vive en plenitud yo digo wow esto me ha hecho a mí sentirme más viva más agradecida y dichosa de compartir con Rafa porque yo sé que nosotros somos energía somos vibración estamos unidos en una misma frecuencia y ustedes inspiradores en este escenario vibrando alta frecuencia nosotros no podemos vibrar por una frecuencia menos porque es que ustedes nos van a conectar a todos y que pasan esos estados de alta frecuencia hay sanación hay experiencias trascendentales de esta materia 3D ahí es donde se produce realmente esa conexión con la creación de futuro ser seres manifestadores darnos cuenta del potencial que tenemos y dejamos cualquier limitación a un lado para decir todos estamos en el momento perfecto de nuestra vida aprendiendo a hacerlo mejor esto es evolucionar Gonzalo es de otro planeta y papá Jaime es del planeta del principito ahora que estamos solos Rafa yo te voy a decir una cosa ojo con Gonzalo ojo mucho ojo yo te voy a dar un secreto te voy a dar un secreto rápido el año pasado fuimos todos a comer a un lugar muy hermoso y muy rico y cuando llegó el mozo a cobrar Gonzalo le dice al mozo mira acá va a haber uno solo que va a pagar y es el que tenga más cara de millonario y el mozo se puso medio incómodo dijo no no en serio fíjate a ver quién es el que tiene cara de millonario que es el que va a pagar la cuenta y le tocó a mi marido así que ahora lo voy a disfrazar cuando vayamos todos a comer de lingera y yo te te advierto que hagan lo mismo oigan pues ha sido un placer estar con ustedes me muero de ganas de poder ya estar la siguiente semana ya de darles un abrazo de conocer a el resto del equipo de estar ahora sí que pues placer es Colombia y de estar con toda la gente allá que es lindísima que es riquísima de tomarme un muy buen café de sentar de compartir muchas historias y les agradezco mucho por haber compartido a ustedes dos preciosuras este ratito a toda la gente insisto y lo voy a insistir a toda la gente que está conectada no se pueden perder esta cumbre de inspiradores van a ser va a ser algo lindo pero de experiencias pero de reflexión no venimos a leccionar venimos a compartir y va a ser increíble poder compartir con ustedes preciosuras hasta Argentina hasta Colombia yo les mando un beso y un abrazo con mucho 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 cariño me lo guardo para dárselos en persona muchas gracias corto y me agarro la valija y me voy al aeropuerto pero ya tú si vienes volando hoy ya hoy comenzó claro si ahora la noche es que estamos a los 10 días Dios mío bueno yo estoy llegando por ahí al 19 así es que muy pronto los estoy viendo ya a mí me faltan todavía unos días por allá voy a cerrar este live con esta pregunta que nos dice Materile Plantas dice alguien me preguntó a que vas a la cumbre y le respondí a despertar mi conciencia para vivir mi vida más plena ustedes me pueden complementar mi respuesta primero las damas no entendí bien la pregunta perdón porque ella dice yo voy a la cumbre para elevar mi frecuencia para tener una vida más plena cuál es la pregunta alguien me ella dice alguien me preguntó a que vas a la cumbre y entonces ella me contestó eso y dice y de qué otra manera puedo complementar esa respuesta yo le respondo yo creo que los más apropiados para complementarle esa respuesta no somos nosotros es ella sola claro está dentro consigo misma claro que sí claro que sí que hermoso o sea viviendo la experiencia de todas maneras cuando la gente que tiene un propósito en común se une ese propósito se magnifica y si pasan muchas validaciones porque el invisible yo le llamo el espíritu siempre está aprovechando la oportunidad cuando nosotros preguntamos abrimos el corazón abrimos el alma y estamos dispuestos a recibir o a recordar quiénes somos los amo allá estamos abrazándonos ojalá que este salón repleto y lleno de gente hermosa te espero allá Rafita bendiciones mi amor gracias bendiciones y nos estamos saludando muy pronto gracias mi Rafa gracias mi Susy ustedes se pueden desconectar yo me quedo acá contándole a los seguidores que el jueves vamos a tener a Rafa en la comunidad cumbre de inspiradores nos va a regalar detalles de cómo prepararnos para la cumbre y cómo nos va a regalar esos detalles desde su propia experiencia Rafa Jaime nos va a contar en evento privado con la comunidad 25% 25% y tienen hoy 25% de descuento con esto cerramos ya el jueves compartimos con Rafa que nos va a hablar de sus prácticas de su preparación para estar en estas cumbres maravillosas así que la invitación para que ustedes escriban cumbre y les llega también la información para que se unan a la comunidad ahí les vamos a compartir la información y quiero darle un saludo muy especial a Nata Tobón ella escribe Lili ¿te acuerdas en Pereira? hace poco te vi en el centro de Pereira acababa de decir qué rico ganarme la lotería y alcé la mirada y fue cuando te vi pasar te conté en ese momento de mi noche oscura Nata claro que me acuerdo de ti dime si eras la personita que iba con el bebé es cierto bueno regálame ese datico la verdad yo nunca o sea hace mucho tiempo o sea hace mucho tiempo no voy al centro de Pereira y ese día fui y fui como de entrada por salida ¿no? entonces cuando me encontré contigo yo también supe que era una señal hermosa y cuando te fuiste yo le dije a mi pareja yo le dije ve y no quedamos con el contacto así que yo dije angelitos de alguna manera me volveré a encontrar con Nata así que aquí les verifico que hablar con los angelitos que estar en buena vibración que rodearte de personas amorosas siempre va a ser tu vida más gozosa más dichosa sin importar qué situación estés experimentando dejamos de llamar las cosas buenas o malas empezamos a decir esto me está llevando a un siguiente nivel de conocerme de aceptarme de encontrar un nuevo camino entonces ¿qué pasa? en la cumbre de inspiradores vamos a tener esas herramientas para que nosotros esta conversación mental ya no la tengamos tanto con esa información vieja grabada mira hablar con Rafa es hablar con un ser supremamente evolucionado es hablar con una persona que no mantiene metidos en temas de lo que llamamos espiritualidad religiones pero es una persona que vibra su espíritu en amor y eso es evolucionar vibrar en amor inmenso en cualquier situación de la vida que nos encontremos así que una invitación muy 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 especial a todas las personas para que mil gracias recuerda que destapé mi alcancía ese descuento del 25% está súper súper de verdad mi nata hermosa si todavía estás acá te pido que me escribas por el privado yo contesto todos los mensajes siempre y voy a estar ahí súper pendiente de ti gracias a todas las personas que estuvieron conectadas acá que comparten este live que se dejan inspirar por la cuenta de nuestro amado Rafa de nuestra amada Susy de todas esas personas que nos están de verdad alimentando nuestro pensamiento nuestra conciencia nuestro espíritu que la cumbre de inspiradores sea ese paso un antes y un después en el camino que quiero transformar de mi realidad porque siempre podemos estar mejor y siempre podemos abrazar a personas que nos llenan de inmenso amor y sabiduría reconociendo que todos tenemos una historia diferente pero que todos estamos en el lugar que nos corresponde y podemos estar mejor cuando nos conectamos con ese proceso de aceptar esto que estoy experimentando como algo que me lleva a mi siguiente nivel por aquí dice ¿a qué horas es el jueves con Rafa? a las 12 y 30 del mediodía ¿qué deben hacer? participar de la comunidad o sea ustedes escriben cumbre y les llega el lincito para que se obren a la comunidad o también pueden estar siguiendo cumbre de inspiradores a través de Instagram familia gracias por este momento maravilloso escriban virtual si quieren experimentar la cumbre en vivo en vivo online así que Liliana Hermosa besos para ti ¿cuál es la agenda? a ver sábado y domingo solamente les digo comenzamos a las 9 de la mañana pero las puertas se abren desde las 7 de la mañana y el evento el Expo Futuro tiene ese espacio hasta las 12 del día de 12 a 2 de la tarde tenemos espacio para almuerzo van a haber varios containers de comida aquí en este lugar maravilloso de Expo Futuro para brindar mayor tranquilidad y comodidad a la hora de las personas puedan generar su alimentación va a haber también como unos lockers que van a estar a disposición de ustedes para que guarden sus elementos y puedan estar muy libres en la cumbre el servicio de estos lockers es completamente gratuito la alimentación está ahí su perra a la mano y bueno vamos a llenar muchísimo nuestra alma el sábado vamos hasta las 6 y media de la tarde y el domingo vamos hasta las más o menos 6 y media también porque al final pues la idea es que podamos tener la foto con nuestros inspiradores entonces subimos por grupitos al escenario se toman las fotografías las cuales ustedes pueden ver en la página web en este momento en www.cumbredispiradores.com ustedes pueden ver las fotos del año pasado y bueno este año ustedes son los protagonistas este es un evento que es creado por cada uno de nosotros desde nuestro corazón desde nuestras preguntas al universo desde esa vocecita interna que nos dice oye tú eres un dios en evolución a qué te estás haciendo correspondiente todo lo que tienes en este momento es una correspondencia si hay algo que no tienes es porque no lo necesitas si hay algo que tú sientes que puedes llegar a experimentar en el siguiente nivel de salud de dinero de relaciones entonces te falta esa información y esa información llega en el momento que estamos listos para ponerla en práctica y la cumbre de inspiradores es un lugar para poner mucha información en práctica que está albergada a nuestro corazón así que gracias a todas las personas que están en este momento tomando esa decisión de participar de la cumbre de inspiradores de manera virtual siguiendo la sesión online con ustedes también vamos a tener muchísima interacción y con las personas que están de manera presencial así que en esta publicación escribe cumbre si quieres información del evento presencial y virtual si deseas información del evento virtual virtual y recuerden que en el momento de hacer la inversión hay una parte donde dice tienes un cupón de descuento entonces ustedes se acuerdan y dicen wow si susi 888 digamos que así terminamos esta transmisión del día de hoy gracias a todas las personas que se vinieron a los eventos privados que con el evento del jueves con nuestro amado Rafa Jaime estaremos cerrando los eventos virtuales que fueron completamente gratuitos para todas las personas que hacen parte de la comunidad con cada uno de los inspiradores compartimos información experiencias aprendizajes que pudimos verificar poner en práctica y caminar de la mano de todos estos espacios virtuales que el universo nos regaló de manera gratuita fueron más de 10 encuentros completamente gratuitos con los inspiradores juntos y otros con cada uno de ellos así que la cumbre va más allá de ese evento presencial en el que seguramente tú ya tienes tu lugar nos vemos en la cumbre de inspiradores estamos a ya les voy a decir exactamente la cumbre de inspiradores a cuánto estamos ¿quiénes son los inspiradores? nuestro amado papá Jaime Gonzalo Gallo Susana Macul Rafa Jaime Lucas Cervetti Jaiver Pérez está también Mónica Arroyaba y está el doctor Santiago Rojas ¿cuál de estos inspiradores nos mueve más? wow Dios mío bueno por acá tengo se va a ver pues al revés obviamente pero ustedes ahí lo ven 10 días 7 horas 10 días y 7 horas para la cumbre de inspiradores nos vemos en la cumbre besos abrazos chao 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 Gracias.